¿Cómo estamos amigos? Bienvenidos a un nuevo video de este canal que se llama Nueva Política de El Salvador Bueno, vamos a hablar de un tema que pues ha surgido en las redes sociales donde un activista de la oposición, bueno y que radica aquí en Estados Unidos ustedes ya lo conocen, Alex Umanzor ha atacado a la diputada de Nuevas Ideas, Alexia Rivas miren hay una cosa, todos tenemos el derecho de poder defendernos porque pues así tiene que ser, pues alguien que ha sido atacado o le han dicho algo pues tiene también el derecho de defenderse y si hay algo que pues se ha dicho y no es cierto tiene que defenderse, incluso hasta los delincuentes que han asesinado y tienen derecho a defenderse, pues es cosa lógica pero el problema es que ya estamos llevando esto a una ofensa y yo creo de que ahí si ya no se permite este señor usted ya lo conocen, ha sido opositor de la opositora, sérimo del gobierno de Nayib Bukele todo porque pues no recibió ningún huesito, ustedes saben de que aquellos que no reciben huesos pues se dedican después a ser activista o ser digamos problema o ser oposición eso, aquí está mi hijo, pues eso es lo que pasa pero pues vamos a escuchar las palabras de este señor la verdad no se debe de permitir este tipo de lenguaje y tanto que habla la oposición de que en El Salvador no hay este como se llama libre expresión, claro que hay libre expresión sino cuantos periodistas mentirosos como los del Faro los de la prensa gráfica, los del diario de hoy hasta lo estoy diciendo bien para que me entiendan y todos ellos que son mentirosos que publican sus mentiras en las redes sociales en las páginas, en sus periódicos que son para madurar a Ocates y pues nadie les ha dicho nada entonces y venir a decirnos que no hay libre expresión es mentira es mentira, en El Salvador existe eso cosa que no existe ahorita en Nicaragua, en Venezuela en otros países también pues donde la libre expresión pues no se da entonces pues ese es el problema de que muchos se aprovechan de eso y comienzan a insultar pero una cosa es libre expresión y la otra es insultar a las personas vamos a escuchar a este señor porque también quiero decirles algo a los diputados por lo menos ahí salió la otra estúpida de Alexia Rivas y lo dio con palabras estúpidas porque nunca me he metido con voz semejante careverga ¿meendés? yo sé que sos de un municipio que yo quiero mucho Alexia Rivas cuando postees algo en mi nombre, de mí tienes que esperar la respuesta y no va a ser agradable, maldita porque el hecho que estés como diputada o que estés en la banca yo no tengo miedo a nadie, ningún perro de ustedes le tengo miedo y a mí me asombra que esta muchachita estúpida se ande queriendo meter con el gran chiquillo periquillo power diciendo que yo le doy asco pero no te da asco a la paloma que mamás ¿verdad? o sea, eso no le da asco a ustedes hipócritas eso es lo que dijo bueno, y no sé si hay más también lo que dijo pero nomás escuchar esto pues ustedes se dan cuenta el nivel de de lenguaje, de vocabulario de este personaje y aquí pueden ver a la a la diputada pues reuniéndose con con varias mujeres que le están apoyando la verdad tienen eso la realidad entonces eso es lo bueno de que hay unión y eso que también hay un pueblo que también está apoyándolos pues vamos a apoyar a la Alexia y la verdad no se debe de permitir esto condenamos realmente que hayan estas acciones y todo ¿por qué? porque ya no tienen el apoyo del pueblo salvadoreño entonces la oposición lo que hace es comenzar a insultar comenzar a decir un montón de cosas golondrejo foca y todo eso pero mejor se foca y no ser ratón y no ser rata como lo son ellos y pues ustedes pueden ver a este cretino pues imbécil diciendo cosas que no no se debe de permitir ellos quisieran tener el apoyo de la diáspora como lo pueden ver aquí solo miren este este pedacito y por eso y por eso es que nos estamos preparando el salvador ¿quieren un país seguro? ¡Sí! ¿quieren regresar el salvador? ¡Sí! pero quieren hacerlo en un ambiente que se respeten cada uno de sus derechos que los corruptos ya merecían por ustedes y por eso estamos tratando de manera electrónica en las próximas elecciones pero también quiero decirles algo y quiero decirles algo que es sumamente ese es el apoyo que tiene Alexia Rivas y todos los diputados que han trabajado para el país bueno aquí está mi hijo ya pueden verlo si les gustó mi video pueden suscribirse a mi canal nos vemos hasta la próxima amigos otra cosa antes de irme se me ha olvidado pueden seguirme en TikTok aquí está mi cuenta vamos a quitarle brillo porque no, no lo van a poder ver esta es mi cuenta de TikTok podemos cambiar como arroba joseiraeta 1982 ahora sí nos vemos hasta la próxima amigos adiós ¡Gracias!